Que trepes de mis pies a mi cabeza y me quieras al revés Cuéntame verdades como tu dios No me mientas para bien o para mal Que me rusa aquí el océano en el pecho Para averiguar si vienes o te vas Para averiguar si vienes o te vas Hay besos que se dan tan por posible Que al final ya no se sabe Si son costumbre o son besos Pero los que tú me das Son besos, sí, son besos Porque aunque tú no lo sepas Te los robo cuando quiero Te los robo cuando quiero Y qué hacer con todo lo que no se da Y qué hacer con los te quiero fabricados Dejar que se despeñen de los labios O llenar con ellos bombas de jabón O llenar con ellos bombas de jabón Hay besos que se dan tan por posible Que al final ya no se sabe Si son costumbre o son besos Pero los que tú me das Pero los que tú me das Son besos, sí, son besos Porque aunque tú no lo sepas Te los robo cuando quiero Te los robo cuando quiero Te los robo cuando quiero Música Música Te los robo cuando quiero Música